Alumnos del octavo semestre, integrantes del taller de creación y ejecución artística 3, de la licenciatura en gestión y promoción de las artes, presenta Cocinando historias, una cucharadita de letras con una pizca de imaginación Y en la receta de hoy, Benzulul, del escritor chapaneco Heraclio Cepeda Benzulul es un indígena tzotzil, todo lo dice el sombrero, la cara, la facha, la pisada Su padre se fue desde hace tiempo y ya no lo esperaban Su madre murió mientras lo llevaban preso por una confundida Pero cuando se aclaró el asunto, ya habían enterrado a la vieja El estar caminando era su vida Siempre lo mismo de Tenejapa al cerradero, del cerradero a Tenejapa Yo todo lo conozco Aunque me quedara ciego en de pronto por una mala brujería Yo siempre llegaría a Tenejapa Ah, si me conozco todo lo que está en el camino Desde el hoyo de la nauyaca Hasta el pino quemado y roto por la piedra del rayo Hasta el palo donde colgaron al martín choc choc Pobre del martín Si no es tener mala suerte cruzarse con un trabajo del salvatierra Ahora debe de andar buscando nombre para su descanso Encarnación salvatierra era un ladrón ladino del lugar Jugador, parrandero, ladrón Mató al martín choc choc Porque lo vio robando ganado Lo tomó del pescuezo y lo llevó al roble Ahí lo dejó colgado para que no fuera a decir palabra alguna Al llegar al río Benzulul llenó su tecomate Y se sentó un rato a la orilla Observando las piedras al fondo La nana porfiria sabe mucho Pero es igual que el río Tampoco dice nada Hartos envoltorios tiene Pero no dice nada El indio siguió su paso Hasta la caída de la noche Caminaba rápido porque después de las nueve No hay nadie en las calles del pueblo Poco antes de llegar a su casa Escuchó ruidos y voces extrañas Benzulul quiso voltear Pero le ganó el miedo Que se abría como un surco frío Sobre su espalda No se dio cuenta que las voces Eran de la nana porfiria Que se había lastimado Con una espina de cuernito Benzulul corrió rápido La nana lo alcanzó en la casa Y le calmó el espanto Le advirtió Que se preocupara de los vivos Y no de los muertos Porque ellos Si dan peligro Ay hijito Vos has sido siempre como conejo No haces nada Si crees que Benzulul no es un buen nombre Cambiatelo Hay que sacar Benzulul con un poco de sangre Ahí está el cuchillo Ahí está el copal Si querés te ayudo Nomás persinarte La nana porfiria Luego de ayudar a Benzulul Lo dejó en la obscuridad de su casa El indio bebió un poco de alcohol Para calmar el dolor Y para darse fuerza Con el nuevo nombre Quiero llamarme Encarnación Salvatierra Si tenés nombre galán Galana es la semilla Si tenés nombre cualquier cosa No sirve para guardar semilla Benzulul tomó toda la noche Al otro día Salió gritando por todo el pueblo Que no se llamaba Benzulul Que su nuevo nombre era Encarnación Salvatierra Así robó trago Trató de robar mujer Insultó Y gritó eufórico Por todo el pueblo su nuevo nombre Soy el Encarnación Salvatierra Soy el Encarnación Salvatierra Mírenme Aquí hay un buen nombre Soy el Encarnación Salvatierra Tanto lo dijo Tanto lo gritó Que le fueron a contar A la Encarnación Salvatierra Hoy vos Encarnación Ya te enteraste Que Benzulul anda diciendo Que se llama como tú Encarnación Salvatierra Si pues Lo anda gritando por todos lados Pero no pasa nada Hasta me está cayendo bien El indio ese Salud Ah que Encarnación Siempre tan ocurrente Pero el Encarnación no estaba convencido Y al poco rato cambió de parecer Si habían dos Salvatierra La cosa ya no era lo mismo Creía que el nombre se debilitaba Y perdía fuerza Poco antes de entrar la noche Encarnación montó su caballo Y fue por el Benzulul Y fue por el Benzulul Le ató una soga al cuello Y entre gritos se lo llevó al camino Al mismo sitio Donde encontraron guindado Al Martín Tzotzok Lleno de mosquerío Esa noche el indio dejó de gritar su nombre Hoy vos Encarnación Que ayer te colgaste al Benzulul Ah que gente tan más chismosa No pueden ver una cosita de nada Porque luego luego echan la ruende Andaba diciendo pues Que él era Encarnación Y eso no lo permito Por eso fue que me lo llevé para el camino Al mismo Roble que ya me conoce Pero desde que lo saqué del pueblo Empezó la aburrición Que si él era respetuoso Que si no contaba no sé qué cosas Que su nombre no sé qué En fin Una bola de solceras Terminó llorando como una vieja Harto que rechillaba Y me empezó a dar rastro Ya por no dejar pues Nomás lo colgué Pero no pa' ahogarlo Lo guindé nomás de los brazos Pero luego me puse a pensar Que a lo mejor seguía con las ganas De quitarme la defensa Así que nomás saqué el cuchillo Le arranqué la lengua Pa' que no me ande robando el nombre Ya ya lo dejé pues guindado Ya ya nomás lo dejé guindado Ah, qué encarnación Siempre tan ocurrente A huevo Una adaptación del cuento Benzulul Del escritor chiapaneco Heraclio Cepeda Realizada por alumnos De la licenciatura en gestión Y promoción de las artes Grabado en la ciudad De Tuxtla Gutiérrez Participaron en las voces Yesenia Manuel Y Gerardo León En la adaptación, guión y producción De Antonio Martínez Ruiz Traducido en relación con el El punto general de la ciudad La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas presentó Cocinando Historias Una cucharadita de letras con una pizca de imaginación Ah, qué encarnación, siempre tan ocurrente ¡Gracias por ver el video!